¿Cómo será Brasil? Contento, contento de poder ser tomado en cuenta en la selección que yo creo que siempre el orgullo, la alegría de uno como deportista defender los colores de su país se llena de mucha alegría ¿Cuidarte de este Brasil? Un rival muy complicado, pero nosotros tenemos que ir siempre con la mente positiva para tratar de traer los tres puntos, que esa es la idea traer los tres puntos, la idea es jugar igual a cualquier selección a cualquier selección, sabemos que es una selección que tiene excelentes jugadores yo creo que en la cancha somos 11 contra 11 y esperemos que la cosa se nos venga ¿Cuál es tu mejor momento en el arco? No, trabajando, trabajando día a día, trabajando y disfrutando de este gran momento pero bueno, yo creo que ahora ya concentrado en lo que se viene bueno, en la selección, ojalá Dios quiera pueda ser tomado en cuenta dentro de los 11, bueno, para así seguir motivado ¿Cómo haces el acusado en el arco? No, igual, todos los partidos son diferentes todos los partidos son diferentes, como lo he dicho siempre a mí me gustan las cosas difíciles ¿Un partido que me permita soñar más? Sí, sí, igual la idea es pelear hasta lo último la idea es pelear hasta lo último el sueño, como todos los ecuatorianos es clasificar al mundial, bueno, ojalá que las cosas se nos den y poder disfrutar y darle esa alegría a todo el país ¿Te preocupa el rival tanto? No, todos los rivales son complicados todos los rivales son complicados pero bueno, esperemos que las cosas se nos den y poder traer los tres puntos que vamos con esa ilusión Pero tampoco para asustarse porque no hay rivales invencibles en el fútbol No, no en el fútbol, todos los partidos no son iguales yo creo que en la cancha somos 11 contra 11 sabemos que jugamos ante una selección que tiene buenos jugadores pero yo creo que, como lo he dicho, en la cancha se demuestra bueno, porque somos 11 contra 11 Más como ya ayer en el partido de la Liga de Quito se demostró que usted de verdad que está en un gran bajando un final en un escenario deportivo que siempre se complican las cosas ¿Cómo lo tomó usted? Sí, sí, siempre se complican como he dicho, disfrutando, bueno, esa confianza que se ha venido dando, bueno, durante todos estos partidos bueno, y la confianza también del cuerpo técnico también agradecer también siempre al preparador de arquero a Pirucho, que yo creo que eso también ha ayudado mucho nos ha ayudado mucho, bueno, y como lo he dicho disfrutando de este gran momento Máximo, ¿con broma porque le anularon ese gol legítimo a Barcelona? Igual, no me gusta opinar de los árbitros porque bueno, igual yo creo que todos somos seres humanos se cometió el error y no lo hizo, bueno, de mala fe, bueno no hay nada que decir, pero si ya empiezan con esa mala fe bueno, siempre se equivocan para Barcelona Máximo, ¿son conscientes que en estos dos partidos es determinante y no hay espacio para el sacazo por lo que se juega Ecuador? Bueno, sí, tenemos que ir con esa mentalidad positiva de traer los tres puntos, bueno, de sumar que ese es el objetivo ese es el objetivo, bueno, esperemos que las cosas se nos den y ir a enfrentar a un rival muy difícil Gracias, gracias Gracias Gracias